Bueno gente, aquí estamos en el 5-2 Aquí estamos Ahí salvo Hmm Estamos en el 5-2 Ok ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estamos en el viento? ¡Suscríbete! ¿Estás bien? es muy bien ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien? ¡Estás bien! ¿Estás bien? ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¿Por qué está atiando la mano? ¡Vadí! ¡Eço ya! ¡Suscríbete! ¡Aplausos! ¡Mar nap Nebraska ¡ illustמים! ¡Podrorpuslo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tenemos esto! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Podemos mejorar a los humanos. Bueno, parece que este no está estable. Ahí le dejo un regalo de mi parte. Exela, párate ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Como! ¡Roger! ¡Aquí esto! Gracias. ¡Vamos! ¡Roger! ¡Vamos! ¡Roger! ¡Vamos! 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 ¡Roger! ¡Roger! ¡Ya me vale! ¡Cuidado! ¡Cuidado, chico! Fácil y sencillo. Compra un lanzacohete. ¡Cuidado, chico!